¿Qué me pasó? Se me olvidó reír Cuánta pena para este alfeñique No eras tú mi salvación Pero joder, me dabas la calma Y sentir el miedo otra vez Y no ver salida alguna Que la vida asusta tanto Que es un lujo sobrevivir Y qué más da verme salvado Si pronto estoy retando al destino Quiero firmar tablas contigo Aunque quizás el juego es conmigo Y sentir el miedo otra vez Y no ver salida alguna Que la vida asusta tanto Que es un lujo sobrevivir 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 Y sentir el miedo otra vez Y no ver salida alguna Que la vida asusta tanto Que es un lujo sobrevivir Está progressivamente Sub indo by broth3rmax